El equipo de Netflix puso la guinda a las grabaciones en Miami y México con una gran fiesta en la que Belén Esteban acabaron todo el protagonismo. Después de dos intensas semanas de grabaciones entre Miami y México, Netflix ha puesto la guinda al proyecto, con una gran fiesta privada en la que Belén Esteban de 49 años se ha convertido en la gran protagonista. Muchos rumores han salido de que cancelaban Sálvame en Netflix. Más de un compañero de plataforma sacaba la noticia. Lejos de cancelarse, lo que ha pasado es que se han acabado las grabaciones y lo han celebrado con un fiestón por todo lo alto, donde Belén Esteban lo ha dado todo. Que si aceptan o no las condiciones del finiquito se ha debido de quedar a un lado, viendo el fiestón que les ha preparado la plataforma para despedirse después de dos semanas de grabaciones al otro lado del charco. Belén Esteban subía a sus redes parte de la fiesta, mandando agradecimientos tanto a Netflix como a la fábrica de la tele. Dime qué piensas en comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias!